Entonces, no, no está bien que un peque llegue a los 6 años sin poder comunicarse de forma rápida diciendo solamente vocales como y que haya especialistas que le sigan diciendo a los papás que hay que trabajar otras cosas previas antes de trabajar el lenguaje. Le estamos perdiendo tiempo vital a nuestros peques para favorecer su comunicación y eso no puede seguir pasando. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Ximena Carreto, terapeuta de lenguaje y aprendizaje. También soy licenciada en lingüística y maestra en procesos de aprendizaje y necesidades educativas especiales. Bienvenido a un nuevo video. Y antes de empezar, te recuerdo que me puedes encontrar en todas las redes como Mi Terapia con Ximena, Facebook, Instagram, TikTok y, por supuesto, aquí en el canal de YouTube. Si todavía no te has suscrito, suscríbete para que te puedan llegar todos los videos sobre la parte teórica de los retos que pueden tener tus peques en el lenguaje, en la comunicación y también la parte práctica de un montón de estrategias que verdaderamente funcionan y sobre todo están basado en evidencia científica para que puedas mejorar más logros en tu peque. Dicho esto, si me sigues en Instagram, te estaba comentando ayer que tuvimos una valoración con un pequeñito de seis años que solamente se comunica a través de vocales. O sea, todo es como A, U, A, A, U, A. Aunque hay consonantes cuando las hacemos de forma aislada. O sea, si yo le digo PA, dice PA. Si yo le digo PE, dice PE. No se integran las consonantes dentro de su habla espontánea y esto, por supuesto, limita un montón su lenguaje y su comunicación. Y yo siempre en redes, aquí, si me sigues en YouTube, sabes que todo el tiempo les estoy diciendo la importancia de la intervención temprana, de que por favor, en cuanto vean un desfase de lenguaje, acudan a los especialistas y así. Sin embargo, esto no es porque la familia no haya tomado la decisión de acudir a la intervención temprana. Es todo lo contrario. Es una familia que ha tenido un camino largo de especialistas tratando de encontrar la respuesta de por qué supe que no se puede comunicar. Cuando realmente es muy notorio que quiera comunicarse. O sea, tú lo ves con la necesidad y la urgencia de comunicarse. Entonces, conforme platicaba con la familia, me decían que unos les decían una cosa, otros les decían como dale tiempo. Otros que ingresar a la escuela le iba a ayudar o que cierto tipo de terapias. Pero todavía hace unas semanas en unas terapias que están tomando de la parte sensorial y motora les dijeron no, no. Es que ahorita la terapia de lenguaje no hay que trabajar la parte sensorial y lo motor antes de trabajar el lenguaje. Y eso fue literalmente hace unas semanas. Y para mí es tan frustrante que especialistas sigan cometiendo estos grandes errores con las familias de aconsejar el esperar o el aconsejar tomar cierto tipo de terapias previo al lenguaje. Cuando lo único que estamos haciendo es perderle el tiempo a las familias. Las terapias cuando un niño requiere diferente tipo de terapias, llámese sensoriales, terapia física, ocupacional de lenguaje. Se trabajan en paralelo, es decir, se trabajan al mismo tiempo, en diferentes momentos, pero al mismo tiempo. No es que una tenga prioridad sobre gota, porque en el neurodesarrollo de un niño necesitamos como ir trabajando todas las áreas que estén presentando desafíos o retos. Entonces, el problema es que muchos especialistas que no están actualizados siguen creyendo que hay que dar prioridad a la parte únicamente motora o sensorial y el lenguaje queda después. Eso es completamente falso y estamos motivando que lleguen niños a los cuatro, cinco, seis años sin poderse comunicar de forma hablada cuando lo han podido hacer desde antes si hubieran tenido una buena intervención. Esto no es culpa de los papás, no es culpa de las familias, es culpa de nosotros como especialistas que no estamos entendiendo nuestra responsabilidad de que en nuestras manos está la vida y la comunicación de un niño o de una familia. En el no aceptar que tenemos límites de conocimiento y que a lo mejor no estoy actualizado en esto que le está pasando al peque, en el no querer aceptar que a lo mejor yo no soy quien le puede ayudar a este peque, en el no querer canalizar, en el no quererte seguir asesorando, el no actualizarte. Creo que justo del tema que vamos a hablar hoy, que es apraxia de la vida infantil, que es lo que está presentando este pequeñito y te voy a explicar las características, es un tema que a mí no me lo enseñaron en la universidad, es un tema que en investigación sigue siendo nuevo, hay muchas cosas que nos faltan por conocer, pero es mi obligación capacitarme porque yo he tenido niños con los que justo digo, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no avanza? ¿Por qué si yo estoy aplicando las estrategias del niño no parece avanzar? Y eso es lo que a mí me ha hecho como el seguir investigando y el seguir aprendiendo y el seguir compartiendo. Si tú me sigues de hace años, sabes que he hecho videos diciendo una cosa y luego saco otros videos diciendo no, 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 lo que dije es en el video ya es tradicional, ya es obsoleto, ya no funciona. Esto es la nueva, las nuevas estrategias basadas en evidencia. Entonces estaba yo muy molesta porque de verdad le perdemos tiempo a la familia, tiempo vital de lenguaje de un pequeñito. Entonces, si tú eres papá, tienes que buscar asegurarte de que estés con un buen especialista, que esté actualizado, que te pídenles las credenciales, que realmente sean quien dice ser y que tengan el conocimiento para trabajar las dificultades de tu pequeño. Hace poquito una mamá nueva nos escribió así de ¿y cuál es la cédula profesional de Jimena? Y así y es como wow, qué raro, no? Nadie nos pide, pero adelante. Ahí están las cédulas profesionales, ahí está lo que es lo que certifica que yo estudié lo que digo que estudié y que sé lo que digo saber, no? Entonces píbanlo, exíjanlo. Y también si ven que las terapeutas no están actualizadas o que les están dando información que no concuerda con lo que ustedes están aprendiendo, sabiendo lo que ven basado en evidencia, corran al otro lado hasta encontrar a alguien que realmente les pueda ayudar porque no podemos perderle el tiempo a nuestros niños. Y la mami me decía como tengo fe en que la vas a poder ayudar y yo claro que le vamos a ayudar. Y le decía a una de mis terapeutas que estaba ahí conmigo haciendo la valoración, le dije entiende la gran responsabilidad que tienes y tenemos de ayudar a sacar a este peque adelante. Porque tiene seis años, no se puede comunicar, no porque no quiera, es porque no puede. Y en nuestras manos está el que este niño salga adelante. Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que es la praxia del habla infantil. Es una dificultad del habla, no es del lenguaje, pero inicialmente la vamos a ver como un desfase del lenguaje, porque los niños son incapaces de planificar y coordinar los movimientos de toda la estructura anatómica del habla para poder hacer secuencias de sonidos rápidas. Quiero que pienses en que las palabras o cuando yo estoy hablando, emito una cadena de sonidos. Como tú hablas español y me entiendes, pues tu cerebro segmenta las palabras. Pero si tú te fueras a China, Alemania, Japón, donde a lo mejor no hablamos el idioma, lo único que vas a escuchar son sonidos. Tu cerebro no tiene el conocimiento de la lengua como para saber dónde termina y dónde empieza una palabra. Entonces, realmente hablar es una cadena de sonidos que realizamos de manera muy rápida y muy precisa para que se entienda bonito la pronunciación. Entonces, justo esa es la dificultad que tienen las personas que tienen una praxia. No se asocia con alteraciones neurológicas, auditivas, anatómicas, sensoriales, neurosensoriales, nada. O sea, hasta el momento no sabemos el por qué aparece la praxia, el habla infantil. Es un cerebro completamente sano, anatómicamente el niño o la persona debe de estar perfectamente, sin problemas de audición. Algunos niños pueden presentar retos también a nivel de coordinación motriz gruesa y fina, pero no es el general que lo podamos poner como un tajante de que todos los niños con la praxia van a presentar eso. Hay niños que tienen también temas sensoriales, como es el caso de este pequeñito, pero no hay algo que nos justifique el por qué ocurre. Típicamente, los pequeñitos que tienen a praxia de la infantil no tienen problemas cognitivamente. Es decir, acá está el lenguaje, quieren expresar un montón de cosas, pero por esta dificultad de la coordinación de la estructura anatómica, pues no salen las palabras. Cosas importantes a evaluar es que desde que son bebés, los niños dan muestras de esta dificultad. Entonces, ¿qué podríamos ver desde que están muy pequeños? Que cuando son bebés no balbucean. Los balbuceos canónicos como va, 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 ta, 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 ma, 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 los esperamos alrededor de los seis meses y va progresando ese balbuceo porque van aumentando la cantidad de vocales, la cantidad de consonantes que se van mezclando para poder llegar a las primeras palabras hacia los doce meses. Sin embargo, estos son pequeños que cuando tú entrevistas a las familias te dicen que eran bebés muy silenciosos, que casi no emitían sonidos con su boquita o que típicamente mantenían la boca cerrada, que eran más bien sonidos como velares, sonidos más guturales, más atrás como hu, 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 hu. Típicamente, por ejemplo, las vocales aparecen por completo, se consolidan alrededor de los dos años, o sea, ya para los dos años todas las vocales ya están bien pronunciadas y son peques que tienen mucha dificultad en la producción de vocales y su gama de consonantes es muy, muy limitada y justo la combinación de sílabas entre la consonante y la vocal les cuesta mucho trabajo. Hay niveles de apraxia, hay niños que van a hablar un poco más, hay niños que van a hablar un poco menos, pero algo importante para saber que es apraxia del habla versus un retraso motor del habla es algo que se llama tanteo. ¿Y qué quiere decir eso? Que el peque va a tener esta dificultad de configurar la estructura anatómica del habla para producir de forma precisa un sonido en particular. Entonces, tú ves esa dificultad. Si tú le dices, a ver, di ma, di o, entonces el niño mueve su boquita así como... Oh, y no llega a la perfección de la precisión del movimiento y lo difícil y lo notorio de esto es que a veces le sale el sonido, pero a veces no y siempre es esta búsqueda constante de encontrar cuál es el punto perfecto para hacer la precisión de los sonidos en particular. Entonces, las transiciones de sonidos, pues, les cuestan mucho trabajo y quiero que pienses en las palabras justo como secuencias de sonidos. Muchas veces palabras pequeñitas las pueden decir de mejor forma, pero conforme la palabra crece o quieren decir oraciones, pues, eso ya se les dificulta un montón porque son secuencias de sonidos muy, muy largas. Entonces, esto les va a causar mucha, mucha dificultad y cuando tú lo haces de forma aislada puede salirles mejor, pero es algo que no puedes predecir, no es como que sepas qué es lo que hace con el sonido siempre, nunca es idéntico. Y además, en los estudios de APRAC, silabla infantil, no solo se va a evaluar la parte de los sonidos y de la planificación para hacer sonidos de forma precisa, sino también vamos a estar evaluando cómo son las estructuras silábicas. ¿Qué es eso, Jimena? Bueno, cuando uno habla y cuando uno va en ese proceso de adquisición de lenguaje, el cerebro va entendiendo que hay sílabas y dentro del español la sílaba como más sencilla y más común es una consonante vocal, pa, ma, co, pe, ¿no? Todas esas combinaciones. Entonces, poco a poco los niños van combinando sílabas, entonces podemos empezar primero con una reduplicación de la sílaba, como es mamá o papá, donde las dos consonantes y las dos vocales se mantienen, pero después vamos a empezar a combinar. Entonces, podemos mantener las vocales, pero cambiar consonantes como en pata o bata, pero podemos mantener la vocal, perdón, mantener la consonante y cambiar la vocal, por ejemplo, como en queca, que aquí en México es como una quesadilla, o podemos modificar todas y pueden empezar a cambiar todas con una palabra como pato, ¿ok? Entonces, la forma, la estructura silábica de una palabra también es importante en evaluar en la praxia, porque vamos a ver que están muy simplificadas sus estructuras silábicas. Niños de edades donde las combinaciones de sílabas deberían ser más complejas, son peques que no están logrando esta complejidad y se evalúa. Entonces, no solo evaluamos los sonidos y las secuencias, sino también evaluamos sílabas, pero además evaluamos prosodia y evaluamos acentuación. Resulta que los estudios demuestran que los peques que tienen apraxia y el habla, su prosodia no es idéntica. Yo puedo decir cosas como manzana, y entonces el niño puede repetir como a, 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 y se mantiene como esa melodía, esa entonación de la palabra. Pero cuando estás evaluando niños que verdaderamente tienen apraxia, es como a, 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 ¿no? Que me pasó con este peque. La prosodia es totalmente distinta a lo que yo estoy diciendo. Tal vez sí hay como esas partes de la sílaba, porque la vocal es el núcleo de la sílaba y aunque no haya consonantes, se marcan las tres, pero la entonación y el acento cambia por completo. El acento no va donde tiene que ir manzana, porque es una palabra grave. Él hace a, a, a. Y es como, ¿por qué haces el acento al final si no tenemos en el español tantas palabras agudas? Entonces, se evalúan las secuencias de los sonidos, las estructuras silábicas, la prosodia y la acentuación. Entonces, todo eso en conjunto nos demuestra que hay una falla de entender cómo mover, cómo sacar el sonido desde las cuerdas vocales. Pueden también tener características de hipernasalidad, es decir, no saben cómo coordinar el cierre de la epiglotis para que el aire salga por la boca o salga, salga por la nariz en los fonemas que son nasales, que son bien poquitos en el español, es N, Ñ y párenle de contar, ¿no? Pero muchos niños con apraxia tienen mucha hipernasalidad, es decir, sacan el aire de forma constante por la nariz. Entonces, todo esto que te estoy diciendo son dificultades que se van viendo, pero si uno no es experto, si uno no se ha actualizado, lo vas a seguir viendo como un niño que no habla, que no tiene muchos sonidos, que no puede producir palabras, que a lo mejor hace las sílabas de forma aislada y dice los sonidos de forma aislada, pero cuando los juntan no los puedes ir. Y si se trabaja de la forma típica como trabajábamos la pronunciación, ese peque va a tardar un montón en avanzar, porque en las nuevas investigaciones la forma de trabajo con esta dificultad no es el sonido, no trabajamos el sonido en particular, trabajamos el movimiento. Todo el tiempo estamos trabajando el movimiento. Entonces, ¿qué voy a evaluar yo? Primero tengo que saber qué sonidos puede decir de forma fácil, sin modelamiento, qué sonidos salen solamente con modelamiento y qué sonidos de plano no salen ni con el modelamiento. Y entonces yo como terapeuta tengo que hacer combinaciones de los sonidos que ya tiene por sí solo, los sonidos que salen por modelamiento y crear tanto pseudopalabras como palabras reales del español para empezarlas a mezclar. Y justo dentro de las nuevas metodologías son terapias que tienen que ser muy constantes para que puedas ver cambios. Hoy sabemos, de acuerdo a los investigadores que se dedican a esto, que una de ellas es Eddie Strand, dice que los niños con apraxia, aunque sea severa, pueden llegar a hablar bien, pero necesitamos trabajar lo antes posible y si es necesario trabajar comunicación aumentativa y alternativa, lo tenemos que hacer. Voy a hacer otro video como una segunda parte donde te voy a explicar un poco más de cómo se evalúa y cómo es la forma de trabajo, no para que lo trabajes con tu peque, porque este tipo de situaciones sí o sí requieren terapia de lenguaje. O sea, no hay forma que tu peque no tome terapia de lenguaje, pero me es importante que a ti como papá te quede claro qué es lo que debe de evaluar la terapeuta y si eres un profesional, si eres un terapeuta de lenguaje, que te quede claro qué es lo que tienes que estar observando y qué es donde te tienes que actualizar, porque sí son metodologías muy particulares. Hasta el momento tenemos cuatro que tienen evidencia científica de funcionar para apraxia y necesitamos saber esto para seguir ayudando a más familias y no perderles el tiempo a nuestros peques. Entonces sé que este es un tema que da para muchos, seguramente hay muchas dudas, entonces déjamelas aquí en comentario. Si te gusta este video, ayúdame a darle like. La verdad es que tus likes, el que compartas el video, el que te suscribas, nos ayuda un montón, pues porque así YouTube me va mostrando a más familias que podemos ayudar y al final cuando yo empecé a crear videos nunca creí como en el impacto que puede tener en las familias, pero lo tiene. Entonces ese es un granito de arena que tú puedes hacer para que yo pueda también seguir haciendo videos y compartiendo esta información. Déjame tus dudas y no olvides que si necesitas terapia de lenguaje, puedes tomarla con nosotros en Mi Terapia con Jimena, en Presencial, en Ciudad de México, en Querétaro también México, pero además tenemos terapia online para todo el mundo. Así que en descripción te dejo toda la información de los teléfonos donde te puedes comunicar o WhatsApp, página web, correo, todo. Y bueno, pues cualquier duda, estamos aquí. Recuerda que todo lo que hacemos es porque creemos en su potencial, que estés muy bien y nos vemos pronto. Adiós.